Este es el segundo encuentro que en Rosa y Dorada de Paraná se cuenta, este ciclo para hablar, conversar sobre la historia de la ciudad de Paraná, en la que invitamos diferentes referentes que se han ocupado en investigar esa historia tan importante que tiene la capital de la provincia. En este caso, el primer encuentro estuvo Mariana Melem, que se dedicó a la Paraná Confederal desde una perspectiva de cómo fue desarrollándose los edificios que necesitó la Paraná Confederal y cómo fue transformando en ese sentido la ciudad. En este caso, el arquitecto Marcelo Olmos va a estar hablando acerca de intimidades de esa Paraná Confederal y lo que significó para la ciudad ser un eje político del país en ese momento. Así que estamos súper interesados para escucharlo a Marcelo y seguir avanzando en esto de que la ciudad se cuente, en este caso a través de gente que ha investigado, que conoce la historia de la ciudad. Marcelo es escritor y aparte ha publicado junto a la editorial municipal un libro muy importante para nosotros, que es Paraná Arte y Sociedad, que tiene que ver con la historia, una historia del arte de la ciudad de Paraná. Es un aporte realmente fundamental, me parece, y nosotros estamos muy orgullosos de eso y muy contentos y es un honor que esté hoy con nosotros. El Paraná Confederal, o sea, la ciudad cuando fue capital provisoria de la confederación, también tiene otro lado de su historia, que es su intimidad. Los personajes que la trajinaron, los acontecimientos que se iban gestando, la ciudad se encendía cuando el Congreso empezaba a sesionar, entonces aparecían los visitantes, los demandantes, los empresarios, los políticos, el escenario de los insultos con Buenos Aires, el escenario de los personajes que se cambiaban de bando, qué pasaba en la sociedad, o sea, cómo transcurría la vida social en esos años. Fueron los años en que Paraná, como yo siempre digo, se recibe de ciudad. Comienza a ser una ciudad con peso histórico, como sus hermanas, que eran todas ciudades de Estado, Entre Ríos era la única que no lo era, y a partir de ahí se consagra. Gracias. Gracias.